El Sistema Emergente de Investigación Educativa Sonorense presenta Buenas noches, amable auditorio. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados de una línea de investigación educativa que hemos venido desarrollando en los últimos cinco años sobre los factores de riesgo para la población infantil y juvenil. Como personas adultas de otras generaciones, tenemos la idea de que estas etapas de la vida transcurren tan solo con los problemas asociados al estudiar y prepararse para un futuro mejor. Nada más alejado de la realidad, un estudio recientemente terminado sobre la ideación y el intento de suicidio en niños y jóvenes en edad escolar nos muestra que de cada 10 niños, al menos uno ha pensado en dañarse a sí mismo para quitarse la vida o bien lo ha intentado alguna vez. Las causas son diversas, pero principalmente se encuentran en la dinámica familiar conflictiva derivada de las nuevas demandas de los cambios sociales y económicos que vive nuestro país y a los cuales Sonora no es ajeno. Si bien es responsabilidad de las autoridades educativas y de salud atender esta problemática, también lo es de la sociedad y de las familias que hemos puesto poca resistencia a la imposición de modelos importados que en poco o nada han favorecido nuestro desarrollo como personas humanas. Muchas gracias por su atención. El Sistema Emergente de Investigación Educativa Sonorense Presentó El Sistema de Investigación Educativa Sonora El Sistema de Investigación Educativa Sonora Enseñoramiento Sonora La vasta que se encuentran en la explicación de estudios